¿Por qué hay trenes de lujo? La línea Retiro José Paz no es de lujo. No es de lujo y le diría que en Sudamérica desconozco que haya trenes de lujo. Creo que no hay. Eso que me está diciendo usted... Usted tiene que ir a otros continentes. A mí me gusta el tren de lujo que yo tenga, ponerle la posibilidad de alquilar un vagón para mí. Bueno, en ocasiones puede ser, pero hay la gracia del tren de lujo. No, no, no es para reírse. Es que tiene salones. Entonces va al salón en el coche comedor. Sí, yo vengo a hacer una noción acá para que de una vez pongamos verdaderos trenes de lujo. Por ejemplo, un vagón cómodo, dice usted. Con un coche comedor, con un restaurante. Hay, eso hay. Sí, pero un restaurante de lujo. Ah, sí, sí, como esto de acá, que te dan poquito y caro. Con un salón de baile. Ah, sí, eso está bien. El vagón de baile es aquí. El vagón de baile, sí. No, dice. Ahora, no se tiene que mover mucho el tren, porque... El contrario, en el salón del salón de baile, sí, conviene. La gente se queda quieta. Es movida por el tren. Es bailada por el tren. Los trenes de lujo están sostenidos por bugis de primera calidad. De manera que el movimiento no es tanto. No es tanto. Y hemos rellenado las separaciones que hay entre riel y riel, de modo que el desagradable ruido tarán, 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 tarán... No está. No está. Es así. Bueno, claro. Bien. Tenemos también... Se detiene, perdón, en el trayecto. Sí, ¿qué tal? Se detiene en algún lugar, en un paraje, así, para ver... Paramos en todas las estaciones. Pero entonces no es de lujo, ¿no? No hay muchas... Y nos detenemos diez minutos en cada estación y paramos a mirar. Si el paisaje no es muy bueno, no es culpa del tren. Bueno, pero eso lo tiene que prever. Es culpa del recorrido. Hay un tren que a usted le va a convenir, ahora que veo, ya que quiere paisaje. Es un tren que corre por el África y corre por llanuras y lugares de distinta índole donde hay toda clase de animales salvajes, sin contar los que viajan. Bueno, pero no es riesgoso que, por ejemplo, está en la sabana. La sabana, sí. No. Y le tiene coche comedor también. No, no. Le damos sabanas y cobijas. No, le digo en la sabana africana donde reina el león. Vio los leones. Ah, sí, sí. Por ahí el tren pasa cada tanto ahí. Entonces los animales se tiran sobre las vías. Sí. No es riesgoso eso, viene el tren. Y el tipo sale, el león sale. Es un león, pero no es estúpido. No, pero no sale. Están todas las cebras. Vio que las cebras de a cien. Ah, para que cruce la gente, sí. ¿Cómo, cómo? No, las cebras, el animal, las cebras. Va tocando bocín. Con un caballo rayado. Sí. Si no tienen problema los trenes con los caballos, no los van a tener tampoco con las cebras. Los tienen con los caballos. Ah, bueno, entonces los van a tener también con las cebras. Y bueno, pero ahí están sueltos los animales, ¿no? No hay alambrado, no hay nada. Y bueno, están sueltos. ¿Qué va a ser? Le tocamos la corneta, le tocamos o el pito, no sé si es... Sí, bueno. El silbato, quise decir, ¿no? Y son locomotoras de vapor. O le tiramos vapor, porque lo más peligroso no es eso. Que por ahí el tren va despacio. Ah, y se le sube. Y por ahí el león se le pone a la par, se le pone a la par y se sube. Lo va midiendo. Ahí al estribo del tren y se le mete adentro el tren. Ah, amigo. Ahí no. Usted ya lo vaya ahí mirando, que se abre la puerta y en vez de aparecer el guarda, viene un león. ¿Qué hace? Bueno. Ah, bueno. No, no hay que... Para que se coma alguno rápido. No hay que moverse mucho. Al contrario, yo me tiro por la ventanilla, que hay que moverse mucho. Cuando usted me dijo no hay que moverse mucho, yo ya estoy en el quinto vagón. Adentro de cualquier baño. No, porque vio que adentro de estos vagones, aunque usted esté atravesando la sabana africana, rodeado de fieras, el ambiente es un piano muy suave que suena. Hay un pianista. Sí, hay un pianista. Que está todo el viaje. Ah, no. Ah, no. Ese era el mandoñonista. Sí. Hermosos estos paisajes del África, amor mío. ¿Quizás podamos pedir otro champán? Tiene que haber algo contra los leones. Yo creo que debe haber algún sistema, vio que... Para mí le echan un poco de rayo. No, no es rayo. No, una cosa que hace también que hace la protectora de animales del África, es que de adentro del tren abren las ventanillas y le cazan. Con escopeta. Con escopeta, con flecha, van cazando. No, señor. Una cebra, pum, le tiran. Ah, porque son así de crueles. Pero eso es una barbaridad. Y claro que es una barbaridad. No, señor. No, por eso voy a hacer un viaje allí para quejarme. No, se puede quejar desde acá, manda una carta y se queja. No, pero si vas allá es otra cosa, ¿eh? Eh, bueno, sí. Ah, ja, 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 ja. Yo creo que debe haber algún sistema de... digo contra los leones, para que no ataquen al tren. De silbatos. ¿Vio que usted toca un pito? Sí. ¿Y hay animales que no se acercan? Sí, ¿uno qué tiene que hacerles? Usted toca un pito con un ultrasonido. ¡Mentira! No, el general... Los silbatos y el ultrasonido son cosas para engrupir a los giles, te los venden, no suenan en realidad. No, no, porque usted no los escucha. Si el tipo te dice, no, este silbato únicamente lo escuchan los perros, usted no lo va a escuchar. ¿Qué va a escuchar? Un pedazo de madera. Y bueno. No suena, no, pero es un ultrasonido que son 500 pesos. Sí. Yo digo, sí. Yo digo, mirá lo que me compré, mirá lo que te traje, Nahuel. Un pito que lo escuchan solamente los perros. Eh, no anda, dice su hijo. Bueno, pero que se lo ponga al lado de un perro. Lo que pasa es que es contra los leones. Usted no lo puede andar pescando. Yo no estoy seguro de que los leones tengan su silbato como los perros. Tienen su silbato. ¿Los entrenadores de los leones? ¿Los entrenadores de leones? Trabajan, lo mismo los de las orcas, delfines. ¿Veo que tienen un silbato? ¿Quién? Los entrenadores de las orcas. ¿De las orcas caudinas? De las orcas, estas de los acuarios. Ah, sí, los pescados. Sí. No son pescados, sino. Bueno, que sea. Y de los delfines. Les tocan un silbato y ya la tipa sabe qué hacer, dónde saltar, qué tiene que comer. El león, no, no, el león, no, no. Y ahí, ahora lo que yo le pregunto, por ejemplo, adentro hay un lujo asiático, ¿no? Africano diría. Bueno, es decir, a todo el trapo. ¿Cómo no va a haber baño? No, no, pero me refiero a baño en el sentido de bañera, sauna. Por supuesto. Ah, jaja. Por supuesto. Sauna es fácil. Cuando una máquina va a por, le mete una manguera y le llega a sauna. Claro. Pero todo de mármol de Carrara es el vagón de... Uy, debe ser tan pesado que anda dos kilómetros por hora. Haga un pozo fuerte y se parte el vagón. No, está revestido mármol de Carrara adentro, todos los pisos, los sanitarios son todos de mármol de Carrara. Se usan en un viaje y se vuelven a... Se tiran, ¿no? Se tiran. Se vuelve a hacer todo otra vez. Cuando llega a la estación... Sí, por ejemplo, perdón, yo entré en el... Tiene varios privados el mío, ¿no? Sí, ¿usted está en la de Platino? ¿El qué? ¿Usted tiene la de Platino? Tengo la de... Sí, la tengo de Platino. Bueno. Entonces, sí, en esa habitación tiene el baño ultra privado. Le quiero preguntar, esta salida de baño de Tobasa que encontré aquí, ¿es del ferrocarril o me la puedo llevar para mi casa? No, es del ferrocarril. Qué erroneoso que son. Pero no es erroneoso. Con la guita que me cobran. Pero si es el grupo. No me dejan llevar una salida de baño piojosa. Pero ¿cómo piojosa? Mala señal, porque si yo la tengo que dejar, es que el que viene detrás la va a tener que usar. Señor. Quiere decir que ya lo usó otro antes. No, señor. No exijo... Ahora no exijo nada. No, bueno, señor. Pero de aquí en adelante hay que llevarse la salida de baño. No, la gente... Quiero saber qué podredumbre tuvo el rajá. Ninguna podredumbre. Que tuvo el rajá que estuvo antes que yo en este baño. Qué rajá, ni rajá. Sí. Antes que usted lo usó Fernando Bravo, esa rob de todas. Ah, bueno. Fer, ¿hace todos los viajes con nosotros también? ¿Todos los trenes de lujo? Sí. Viene él y apenas sube y se pone el arba. ¿Y las estaciones, los leones, no son más peligrosos que adentro del tren? Sí, en la estación, sí, en la sala de espera. Está esperando. No, no, en la plataforma. Está esperando el tren una tarde, tranquilamente. Y en eso, como quien no quiere las cosas, parece un león. Están acostumbrados, no hace nada el león. Como los perros aquí, digamos. Claro, en la estación no hace nada. No. Ahora... Hacés dos cuadras y te muerbas. Sí, porque se asusta. Claro, claro. O sea, afuera de ese contexto no entiende el león. El león aprende eso y lo aprende más o menos bien. ¿Y no es verdad que le tienen miedo a la locomotora? Le tienen miedo... Sí, bueno, a la locomotora, ¿a quién no le tiene miedo? Y todos. Todo el tren en algunos lugares no llega por el miedo que le tienen las personas a la locomotora. Bueno, no. Ah, ven llegar a la locomotora y... Ah. Ah, ¿qué es? Mi abuela le tenía miedo, por ejemplo, a todas las locomotoras. Pasaba el manicero... Y se metió abajo la cama. Pero si eso es de fantasía, es el tren de la alegría y también... Ah, el tren también le tenía miedo. El trencito de la alegría. Yo también le tengo miedo al tren de la alegría y a ningún otro. Sí, yo a ese también le tengo miedo. Al de Mar de Ajoga, con el hombre araña arriba del techo, todo eso. Sí, sí, sí. No, eso sí, pero esto no. Son todos trenes de lujo que además hay casino. ¿Casino en el tren? Casino. Usted tiene ahí la ruleta. Difícil la bolita en la ruleta, ¿no? En el tren, estoy pensando... ¿Cómo? La bolita de la ruleta... ¿Qué? Se mueve a veces. Y si se mueve, se tiene que mover, señor. Bueno, sí, pero la mueve en tu pie. Si va a caer en algún lugar, va a caer más tarde o más temprano. Y ahí se apuesta fuerte, ¿eh? Ahí se apuesta fuerte. Ahí no se anda, hombre. Sí, sí. Y... ¿Hay pileta? ¿Arriba del tren? ¿Dónde quiere que... Pileta de natación. En una chata, por ejemplo. Pones una chata, salís ahí al aire libre, y en el medio de la chata, como una especie de pelopincho, una pileta. Te tirás ahí, ¿qué querés también? No, no es mucho. Ahora, es peligroso, porque vos te tirás del trampolín, y cuando caes, caes afuera. La inercia la tienes que calcular. Claro, ¿no qué inercia? Vos te tirás del trampolín, y abajo está la pileta. Cuando estás en el aire, la pileta sigue de largo, caes en el vagón de atrás. Pero el trampolín está sobre un vagón, también. Sí, también. Y se mueve con la pileta. Sí, pero en el aire vos te quedás quieto. Pero es muy poco el tiempo, la pileta que está corta. No, es muy peligroso eso que me estás diciendo. No, igual es peligroso porque se salpica el agua para todas partes. Sí, sí. No, no. No es muy ferroviaria la pileta. ¿Veos que no es un elemento ferroviario la pileta de natación? No, no, no. Acá tendríamos que poner, digamos, trenes de lujo para la niña de Once, Moreno, José Paz, todo eso. Bueno, no, no sé, señor. Sí, sí, sí. Pero... Sí hay tipos que están deseosos de mostrar su superioridad. ¿Y qué? ¿Y suben, por ejemplo, en casero y van hasta dónde? Porque el trayecto termina bastante rápido. Está retiro. Pero van en un vagón propio. Sí, ¿y qué hacen? Sube Fernando Bravo a ponerle que viva en casero. Sí. Va hacia la radio o va en ese tren. Va a la radio en tren, en que vaya. Sí. Entonces ya tiene un vagón, primera, segunda, Pullman, Fernando Bravo. Entonces el tipo está ahí esperando, se sube tranquilamente, cierra la puerta, pone el aire acondicionado. ¿Cómo pone? Ya está el aire acondicionado. Pone la televisión, va al baño. ¿Todo eso? Sí, sí, que se come unas masas. No le da el tiempo porque el viaje es corto. Sí, sí, y chao. Sí, ya es claro, ya llegó, mucho no puede hacer. Después, a la vuelta, lo mismo. Se come unas masas o al baño. No, señor. ¿Qué va a hacer? Le digo para... Se usa, además, los trenes lujo para otros servicios. Por ejemplo, del cuidado personal. Hay quien va y se hace las manos. Hay una... Claro, para poder agarrarse del... No, señor, una manicura, por ejemplo. Ah, sí. Y le dice, este... Bueno... Peruquero. Peruquería. Peruquería. Le hacen las manos... El vagón peruquería. El vagón peruquería. Entonces, si usted aprovecha la media hora que tarda, desde retiro hasta casero, se corta el pelo. Sí. Está prohibido abrir la ventanilla porque se vuelan los pelos. Se vuelan todos los pelos. Para todo. Eso te esparramos. Ventanilla cerrada, dice. Está prohibido... Sí, sí, sí. Salivar. Y los pelos los arrojan dentro de un recipiente. Sí, señor. Que después los tiran a la basura, me imagino. No van a dejar el pelo ahí en el suelo. No. Arroje sus pelos aquí. No, no, no. Ahí una... ¿Cómo se le dice? Un pelero. No, no sé. Un caballero. Habría que preguntar al peluquero como... ¿Cómo se llama el lugar donde se arrojan los pelos? El recipiente. Sí, el pelo ya ha hecho residuo, estamos hablando, ¿no? Porque también hay pelo que se recicla, pelo que va a las pelucas. Bueno, la empresa ferroviaria puede vender a fabricantes de peluca los pelos de los tipos que se cortan. Bueno, no me gustó nada. Ese es otro... No voy a viajar para nada en ninguno de sus estúpidos trenes de lujo, señor. No hay nada que me interese ahí. ¿Usted por qué va por el África? Yo le recomiendo los trenes de alta montaña, que tienen muchos túneles. El que va al Éveres, ¿no? Debe ser el mejor. No hay al Éveres un tren. ¿Por qué no hay? Pero si se... Si es de alta montaña, la montaña más alta es el Éveres. Sí, pero no va a ir de... A donde yo pondría un tren primero que nada es en el Éveres. No, no puede. Ahí se congela todo, es mucho lío, no es rentable. Ah, qué vivo. ¿Qué vos querés trenes fáciles? No, trenes fáciles, no. Trenes fáciles, retiro casero, querés administrar. No, no, le digo que... Y los lugares donde no quiere ir nadie, ahí qué, que va el Estado. No, señor. Ah, sí. Pero acá tiene, por ejemplo, en Salta, ¿vió el tren a las nubes? El tren a las nubes, sí. Que se mete por unos túneles y tiene... Vale, sale de Salta hasta la estación Las Nubes. Sí, va hasta San Antonio de los Cobres, allá arriba, un pueblo... ¿Sanatorio de qué? De los Cobres. ¿Es un sanatorio? No, señor, no es un sanatorio. No lo ponen mejor más abajo. San Antonio. Si uno se lastima luego va a ir a un sanatorio allá a 4.000 metros de altura. El tipo no puede ni respirar, ni abajo. San Antonio, no es un sanatorio. No es un sanatorio dicho por los... Que van de los yuyos, ¿no? No, va por la montaña, por las salinas, y tiene tubos de oxígeno también a bordo. Tubos de oxígeno, ¿no? ¿Para qué? Porque si alguien se apuna... Por el chico se desinfla, algo. Si alguien se apuna con la altura, lo que hay poco oxígeno arriba. Claro, hay poquísimo, casi nada. No, hay, pero... Ah, muchísimo. No, muchísimo no. Entonces, no sé lo que... Hay menos que en el llano, señor. Yo te quiero dar la razón para ver si sacamos el programa adelante. No, señor, mientras más sube... Quieres hacer, ¿cómo se llama? Indeseables, ¿cómo es? Intratables. Intratables. Me encanta Intratables, es de mis programas preferidos. Bueno, mientras más sube... Peores. No, peores no. Ah, mejores, sí, sí. No, no, no es mejores. Menos oxígeno tiene, señor. No tiene oxígeno. Entonces, lo vamos conversando. Mueren todos, ¿no? Una señora dice, por ejemplo, me siento mal, me siento mal. Me ahogo, me ahogo, me ahogo. No, no, no dice, me ahogo, estoy mal. Bueno, ¿qué dice? Me siento mal, me siento mal. No, no, dice. ¿Qué dice? Quizás dice, me ahogo, puede ser. Ah, Dios, que pasa lo mío. Me ahogo, me ahogo, muy bien. Estoy mareada, no sé, tengo como nada. ¿Se ahoga o está mareada, señora? No sé para qué vine. Sí, yo tampoco. Pero bueno, hay una salita sanitaria. ¿Adentro del tren o abajo? Adentro del tren. Ah, buenas tardes. Empezas un cuartito con un médico. Ah, sí, el médico soy yo, el cuartito es lo que me rodea. Ah, bueno. Doctor, me ahogo, me ahogo, estoy mareada. Ah, ¿está la vieja que gritaba? Sí. No sé para qué vine, doctor. La verdad que me empecé a sentir mal. ¿Ve este tubo de oxígeno? ¿Este? No, no, no. Ah. Sí, pero mire, ya se lo aspiraron todo, porque la gente ya en Salta. Ah, sí, sí. Sale de Salta y ya está. Esto está como chupete de mellizo. Ya todos metieron la trompa acá. Si no se ahoga, se va a agarrar alguna podredumbre y se va a morir, señor. Está todo vaporizado. Aquí está todo muy contaminado. No puede ser que a 10 kilómetros de Salta ya están todos aspirando del tubo. Sí, claro. Falta un montón de días. Y yo como era gente. Y no se sabe. Sale el micro y enseguida abren el sándwich en Milán. Sí. No tienen paciencia para nada. Mientras espera el micro alguno. Cuando viene ya y lo tira y lo... Así no hay tren de lujo que valga, compréndete. ¿Sabe lo que le faltan los trenes de lujo de su empresa? Y yo se lo puedo ofrecer. Buenas tardes. Yo se lo puedo ofrecer. Espectáculos a bordo. De lo que quiera. Magos, malabaristas, lanzamientos. El circo de Soleil. El circo de Soleil. Con los trapecistas que van de tren a tren, ponemos. Todo ahí, sí. Que pasa un tren. Cuando pasa un tren para el otro lado, se intercambia. Uno salta y se cuelga de un trapecio y el otro del otro. Un número difícil. Es un número complicado. Por eso tienen que venir a horario los trenes. Ya lo tienen todo estudiado. Lo tienen venir. Bueno, y eso son atracciones para el público. Mientras no hay grandes atractivos. Bueno, acá entre nosotros. Buenas tardes, señor. Sí. Soy un depravado. Sí, lo veo. Y me gustaría ver si hay, digamos, algún espectáculo. Onda Cabarulo. Mujeres desnudas. Sí. ¿El striptease cómo es aquí? Miren, nosotros hacemos uso de los pasamanos. ¿En vez del striptease? No, no, señor. No es en vez del striptease. Para el striptease. Porque el striptease es un striptease ferroviario. Claro. Entonces es con un caño ferroviario. Todo, todo. Con un elemento ferroviario. Sí, sí. Y viene, bueno, nuestra figura máxima, una mina que es una locomotora. Claro, imagínate. Y hace su número y va presentando al resto de las bailarinas. Ah, cada una tiene así una característica. Una característica diferente. Cada una es un continente. Ah, sí. Está Asia, América, África, Oceanía y el viejo continente que es Mélida y ahí viene. ¿Qué tal? ¿Se le pone dinero como decíamos el otro día? Si bailan árabe, dice usted eso. Ah, solamente árabe. Eso solamente cuando están árabe. Porque yo he visto películas americanas donde no bailan árabe y también le ponen dinero. Están borrachos. Dinero, cheques, tarjetas de crédito. No, tarjetas de crédito. No tengo el postlet. No, señor. O lo que sea, señor. Le digo porque en general el depravado hoy en día está mal atendido. No, no es que esté mal atendido. El depravado, primero, no está gremiado, no está sindicalizado. Sí, yo ahora tengo la depracard. Ah. Es una tarjeta que sirve para boliche, firbulos, toda clase de tugurios, digamos. Ajá. Pero usted dice que hay pocas atracciones para el depravado. Y los trenes en general. El depravado está mal visto. Sí, está mal visto en general. Pero tiene que recurrir a pasar a la clandestinidad. Pero al depravado le gusta la clandestinidad también. Sí, es verdad. No, no. Pero no, yo digo al depravado oficial, es decir, el que tiene plata. Claro. Bueno, sí. No sé si toma nuestro tren. Bueno, bueno. Cine porno, películas porno. Todo quiere hacer. Mira que... Sí. ¿Por qué no disfruta el paisaje? Vienen asiento por asiento. O hay una pantalla, un vagón cine. Es un poco engorroso el vagón cine. Sí, claro. Porque hay que compartir eso. Pero cada cuatro asientos es como los micros de larga distancia. ¿Cada cuatro asientos qué? Cada cuatro, una pantalla. ¿Y qué? Yo no voy a andar cogoteando. No, pero cogotea poco. Tiene la boca de cabeza la pantalla. No, es cada cuatro. ¿Qué se le viene de acá? ¿Cada cuatro? No, es que si el tipo justo no pone la película pornográfica que a mí me gusta. Usted le puede pedir, le dice... Jefe, somos grandes. Bueno. Lo que pasa es que... Por fin que llegue ahí en el menú a ver dónde dan una pornográfica. Sí, ahí está marcada en general con algún tipo de eufemismo como triple X. Claro. O algo así. Allá en el trancho grande. Algo así. Que no se entienda del todo... No es nunca literal. Entonces usted aprieta el botón y... Sí, bueno, pero resulta que la película tampoco es literal. Y bueno, no. Y es todo... Todo... Yo vi pornográficas que dan que son todas metáforas. Sí. Son libanesas. Metáforas producciones. Son del Líbano, las porno del Líbano. Entonces empieza la película y hay... Qué sé yo, una máquina excavadora de petróleo. Sí, sí. Un tren entrando por un túnel. Un tipo bombeando ahí en la bomba de agua. Y todo así. Otro regando el jardín. Otro vendiendo durazno. Otro la cosecha del maíz. Señor. Bueno, señor, son todas metáforas. Y bueno, si es todo americano... Quiero ver algo... Terminar con fuegos artificiales. Algo verdadero, señor. No, pero es así. Es simbólico porque esto es para toda la familia, el tren. Imagínense que hay señoras grandes que vienen. Sí, que están desesperadas. No, desesperadas, no. No tienen por qué soportar a un depravado como usted. Ah, no, no, no. En un viaje, el tren a las nubes, que viene a disfrutar de otra cosa. Por eso digo que tendría que ser individual eso. La señora es tener su pornografía para viejas depravadas. Sí. Con todo tipo musculoso, levantadores de pesas. Porque están de acá. Qué sé yo. Y yo veo lo mío, señor. Y no tengo que andar al lado de la vieja mirándola. Sí, bueno. Festejándole. Y aparece un tipo ahí levantando peces. ¡Oh, señor! Señor, por favor. Te pido que no moleste al pasaje porque ya hemos tenido algunas quejas. ¿De qué? De que usted anda merodeando de un vagón en otro. No, señor, no, señor. Y le pido, por favor. El que dice usted es el guarda. Sí. Bueno, mire, ya se ha hecho tarde. Pero no se pierda que ahora viene el número musical. ¿El número musical, que es el cantor ese que anda por los asientos? Sí, señor. Y le encanta cada uno y qué sé yo. Va cantando, pero después vienen tres muchachitos que no tienen nombre. ¡Oh! El que se llama el trío... El trío sin nombre. Bueno, me voy a quedar para ver. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Gracias.